Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Augusto Barrera socializó preguntas de consulta popular con la comunidad universitaria. El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, Augusto Barrera, mantuvo un diálogo con la comunidad de la Universidad Técnica de Machala el pasado martes 16 de enero a partir de las 14 horas con 30 en el Salón Auditorio Principal. El tema del encuentro fue socializar los contenidos de las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum a realizarse el próximo 4 de febrero. El objetivo fue conocer cuáles son los fundamentos legales y sociales que sustentan la necesidad de consultar a la ciudadanía respecto a una reforma constitucional que mejor garantice los derechos de los ciudadanos, manifestó Augusto Barrera durante su intervención. La bienvenida estuvo a cargo del rector César Quesada, quien ratificó su pronunciamiento emitido en octubre del año anterior, cuando señaló que las universidades no podían ser indiferentes ante la consulta popular y que es importante que desde la academia se promueva el debate. Por su parte, Augusto Barrera aclaró que este no fue un acto proselitista y que más bien lo que buscaba es que docentes, servidores, trabajadores y estudiantes conozcan a fondo el contenido de las preguntas, indistintamente de la decisión que vayan a tomar en las urnas. Barrera al final respondió algunas preguntas del público y destacó la altura y el respeto con las que fueron formuladas, a pesar de las discrepancias que puedan existir. Finalmente, el funcionario se trasladó hasta la plazoleta de los Mártires, donde otro grupo de estudiantes siguieron la socialización por pantalla gigante. UDMACH firmó convenio con la Universidad Nacional de Tumbes. El rector de la Universidad Técnica de Machala, César Quesada, suscribió el pasado jueves 18 de enero en Perú un convenio de cooperación interinstitucional con su par de la Universidad Nacional de Tumbes, Carlos Alberto Canepa Lacotera. El objetivo del convenio es establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la capacitación y formación profesional mutua en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales. La comitiva de la UDMACH estuvo integrada además por el vicerector administrativo Johnny Pérez Rodríguez, el director de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas PINCOT, Luis Felipe Brito Gaona, y la coordinadora de la carrera de psicología clínica, Marcia Ullauri. El rector César Quesada dijo que este convenio tendrá una vigencia de cinco años y lo que busca es asumir compromisos conjuntos para el intercambio de información científica, tecnológica, desarrollo de conocimientos y la inserción de estudiantes, mediante prácticas pre-profesionales y proyectos de vinculación. Luego de la firma del acuerdo realizada en la Escuela de Postgrado de la UNTUMBES, la delegación visitante recibió varios presentes de parte de los anfitriones. Ambas autoridades intercambiaron recuerdos y se comprometieron a continuar trabajando en beneficio de las dos instituciones. La Universidad Técnica de Machala estuvo presente en Feria de Oferta Académica. La Universidad Técnica de Machala participó este martes 16 de enero en la Feria de Oferta Académica organizada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. El stand de la UDMAT fue uno de los más visitados por las delegaciones de estudiantes secundarios en búsqueda de información sobre las 28 carreras y servicios de bienestar estudiantil que oferta la única institución de educación superior pública de la provincia. Personal de la Dirección de Nivelación y Admisión, de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Universitario y de la Dirección de Comunicación atendieron a los jóvenes, padres de familia y demás ciudadanos que deseaban conocer sobre la oferta académica y sobre los mecanismos para acceder a ella. Asimismo, la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas, VINCOT, presentó los avances y resultados de su proyecto de vinculación con la sociedad Orotopía, para lo cual estudiantes de la carrera de Comunicación Social compartieron sus experiencias. En la parte musical, también la Universidad Técnica de Machala se hizo presente con la presentación de su grupo Performance Universitario, conformado por docentes, servidores e instructores de la Dirección de Cultura y Arte. Cambridge University Press reconoce a UDMAT como socio Platinum. La Universidad Técnica de Machala recibió el pasado miércoles 17 de enero el reconocimiento de Platinum Better Learning Partner, el mejor socio platino para el aprendizaje, por parte de Cambridge University Press, una de las editoriales más importantes a nivel mundial. Según James Freeman, gerente regional de Cambridge University Press, la UDMAT es la primera y única institución en la provincia del Oro en recibir esta distinción para los próximos tres años, 2018-2021, especialmente por los logros de la enseñanza del inglés a través del Instituto de Idiomas. Al mismo tiempo, se firmó un convenio para el mejoramiento y desarrollo profesional y pedagógico de los docentes del Instituto de Idiomas, que tendrán acceso al material impreso y en línea, así como otros beneficios que contribuyan a su formación académica. De su lado, Javier Bermeo, director del Centro de Educación Continua, anunció que en los próximos días, también la UDMAT firmará un convenio para convertirse en centro examinador autorizado para otorgar certificaciones internacionales de Cambridge en el idioma inglés. Pues, bueno, realmente es un gusto para nosotros estar aquí hoy de mañana reconociendo los logros de la universidad, en particular el Instituto de Idiomas y justamente el convenio que hemos ofrecido y la placa, reconociendo el trabajo que han hecho hasta, o sea, por muchos años hemos trabajado aquí con el instituto, pero realmente han llegado a un nivel donde se ve que ha mejorado bastante lo que es la enseñanza de inglés. Entonces, justamente, o sea, lo que hacemos es analizamos el estatus del instituto para ver cómo van los estudiantes en cuanto al programa de inglés, pero también el mejoramiento de los docentes, claro, con su nivel de inglés y las estrategias que ellos aplican en la aula para que los alumnos ya saquen lo mejor de los materiales. Entonces, justamente, el convenio de Better Learning Partnership es un convenio exclusivo que solamente ofrecemos a ciertas instituciones y justamente aquí en la provincia de Loro, la UDMAT es la primera institución que está recibiendo la placa de platino de Cambridge University. La Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud graduó a 64 nuevos médicos profesionales. 64 nuevos médicos profesionales se incorporaron el pasado viernes 19 de enero en ceremonia realizada en el Salón Auditorio Principal de la Universidad Técnica de Machala a partir de las 10 horas con 30. El acto contó con el decano de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, Marcelo López, la subdecana Giovanni Santos, la coordinadora académica Liliana Cortés y miembros del Consejo Directivo. La apertura y clausura estuvo a cargo de la subdecana Giovanni Santos, mientras que el decano Marcelo López fue el encargado de tomar el juramento colectivo de Ginebra a los nuevos médicos. Por su parte, Angélica Alexandra González Romero, quien obtuvo la distinción de mejor egresada de la promoción, expresó el agradecimiento en representación de sus compañeros. Este grupo de nuevos profesionales en medicina pertenece a un proceso de titulación que duró tres meses a través de examen complexivo y tiene previsto empezar con el periodo rural. Y desde el ingreso a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, hemos llegado al final de su informativo semanal. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!